Amigos bienvenidos, este año sin duda no ha sido de los que nos gustaría recordar en el futuro, y en estos últimos 12 meses, el mundo de la música también ha perdido a grandes figuras. Aquí hacemos un repaso de estas tristes pérdidas para el mundo del entretenimiento. Comencemos. Por tantos años he pensado no encontrarte, Lady. El 20 de marzo perdió la vida Kenny Rogers, leyenda de la música country de Estados Unidos, tenía 81 años. El cantante es recordado por temas como Lady o The Gambler. Además, también grabó varios de sus éxitos en español. Falleció por causas naturales. El 4 de abril se apagó la vida del legendario cantautor español Luis Eduardo Auté. Tenía 76 años. Entre sus canciones más reconocidas están La Belleza, Rosas en el Mar, Slowly o Al Alba. Luego de sufrir un infarto en 2016, se mantenía bajo cuidados médicos en su casa, pero su estado se agravó y fue hospitalizado en Madrid, donde falleció al día siguiente de su internamiento. Se sospecha que murió por complicaciones del coronavirus. El 16 de abril falleció el cantante francés Christophe. Aunque en Francia fue un intérprete de enorme éxito fuera de sus fronteras y en América, fue conocido casi exclusivamente gracias a su gran canción Aline. Un gran éxito de 1965 que también fue versionado en español por diversos cantantes, destacándose la versión del argentino Juan Ramón. Christophe tenía 74 años y falleció de un efisema pulmonar que se complicó además por el coronavirus. El 9 de mayo murió el cantante estadounidense Little Richard, uno de los grandes pioneros del rock and roll y una de las figuras más influyentes de la música y la cultura popular durante sus más de 7 décadas de carrera. Recordado por temas como Turi Fruri, Long Tall Sally y Good Golly Miss Molly, esta última fue grabada en español por Enrique Guzmán en México, bajo el nombre de La Plaga, teniendo un enorme éxito. Little Richard tenía 87 años y desde hacía largo tiempo su salud estaba muy delicada. El 13 de mayo perdió la vida al cantante mexicano Yoshio, tenía 70 años. Su etapa más exitosa fue durante los años 70 y era conocido como el Samurái de la canción, debido al nombre de uno de sus álbumes más exitosos. Entre sus canciones más populares se encuentran Reina de Corazones, Samurái, Lo que pasó pasó y El reencuentro, un dueto con Sonia Rivas. El 15 de mayo el cantante argentino Sergio Dennis, célebre durante los 70 por canciones como Me enamoré sin darme cuenta o Te llamo para despedirme, falleció por las graves lesiones que sufrió luego de caer de un escenario durante un concierto en 2019. Tenía 71 años. El 9 de junio murió el reconocido cantante español Pau Donés, líder del grupo Jarabe de Palo, recordados por temas como La Flaca, El Hado Oscuro o Bonito. Pau falleció víctima del cáncer de colon, tenía 53 años. El 6 de julio a los 91 años falleció Ennio Morricone, famosísimo compositor italiano quien realizó la banda sonora de más de 400 películas, entre las que destacan los Spaghetti Western realizados por Sergio Leone, la trilogía del dólar, la cual catapultó a la fama al actor Clint Eastwood. Morricone estaba ingresado en una clínica de la capital italiana luego de sufrir una caída. El 5 de agosto, el cantante mexicano Tony Camargo, mundialmente conocido por su interpretación del tema El Año Viejo, falleció a los 94 años. Lo último que se supo de su salud es que había sido sometido a una cirugía, que se complicó por la diabetes que padecía. El 7 de septiembre, a los 58 años falleció el cantante, actor y cirujano dentista Javier Ortiz, famoso en la década del 90 como integrante del exitoso grupo Garibaldi, recordados por temas como La Ventanita y Que Te La Pongo. La causa de la muerte fue suicidio. El 20 de septiembre se conoció la noticia de la muerte del cantante español Balin, quien tuvo durante los 70 éxitos como Te Quiero a Ti, Manzanas Azules o La Mano de Dios. Falleció a los 83 años. Las causas de su muerte no fueron reveladas por la familia. El 6 de octubre falleció Eddie Van Halen, considerado como uno de los mejores guitarristas de rock de todos los tiempos. De origen holandés-estadounidense, fue cofundador y guitarrista principal del grupo Van Halen, recordado por temas como Jump y Panama. Además, Eddie Van Halen fue quien tocó la famosa introducción de la canción Beat It, de Michael Jackson. Murió por causa de un cáncer de garganta. Tenía 65 años. El 25 de noviembre se conoció la noticia de la muerte de Diego Armando Maradona, una de las grandes leyendas en la historia del fútbol. Aunque no era cantante de manera profesional, Diego siempre tuvo una gran pasión por la música e interpretó varias canciones. La más recordada es el tema Querida Amiga, una canción que grabó en 1986 junto al dúo argentino Pimpinela. Falleció por una descompensación cardíaca que le generó un edema de pulmón. Tenía 60 años. Bien amigos, este ha sido el recuento de las figuras del mundo de la música que nos dejaron este 2020. Déjanos en un comentario cuál es tu preferido. No olvides suscribirte al canal y nos vemos muy pronto con otro video. Pura Vida.